El reconocido periodista Diego Guauque se quitó todo su cabello luego de iniciar las quimioterapias para vencer el cáncer que le fue diagnosticado. Siendo uno de los rostros de la comunicación social más reconocidos en el país, miles de personas han estado al pendiente del estado de salud de Guauque, quien en enero se le dijo que tenía un sarcoma en el abdomen. A través de Instagram, el periodista ha compartido su proceso, no sin antes demostrar que este padecimiento no lo detendrá, pues confesó a las cámaras de un medio de comunicación que aún tiene mucho por vivir y estar más tiempo con su familia. Hace poco, a través de Instagram, Guauque compartió una foto en la que reveló que se rapó la cabeza luego de empezar las quimioterapias. 15 días después de mi primera quimioterapia se me empezó a caer el pelo, lo noté fácilmente en la ducha y cuando me peinaba de un momento a otro comencé a acumular unos parches en la cabeza imposibles de disimular. Fue la descripción con la que acompañó la imagen. Deseamos pronta recuperación para Diego Guauque.